este mes estuvo lleno de novedades estas son las noticias gamer microsoft compró activision y blizzard se realizó el torneo squid craft inspirado en el juego del calamar con múltiples streamers invitados el ganador se llevó 100 mil dólares llega el 30 aniversario de kirby el 11 de febrero se lanza los arc a occidente cv gaming group adquiere y es el por un billón de dólares estos son nuestros resultados mensuales competimos y dejamos en alto el nombre de la tam winner winner chicken dinner para la tam competimos en la gran final del mundial de pugs y mobile iniciamos con el pie derecho y la tabla alta en free fire league iniciamos a jugar en la lbp chile 2022 competimos en el six invitational no te pierdas ninguno de nuestros próximos enfrentamientos no te pierdas la free fire league donde nuestro equipo está dominando todos los mapas todos los lunes y martes son de lbp chile estos son los próximos estrenos que no te puedes perder llega a netflix de cap head show eternals está disponible en disney plus no te pierdas la temporada 2 de euforia y hasta fue la data del mes por xpg no te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte más contenido furioso déjanos tu like y coméntanos cuál fue la noticia que más te gustó yo soy novita y nos vemos hasta la próxima